Las oñeritas que están en línea 12, sí. Gracias. 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 Manténgase a la derecha en la calle 3644. Conduzca 750 metros y después manténgase a la izquierda en el puente Antonio Roland Betancourt Gracias por ver el video. 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 A 300 metros, manténgase a la izquierda en la carrera 43A16. Manténgase a la izquierda en la carrera 43A16. Siga durante 1.5 km y después manténgase a la izquierda en la carrera 43A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.